Hace 48 horas vivimos toda la mañana casi dedicados exclusivamente a esta tremenda explosión que se registró en el Country Golf Club Chascomús y de la que hemos dado todos los detalles. Estuvimos desde el primer momento con Marcelo Cajiano ubicado en el lugar, con José Banzato, apenas terminada su tarea, o la primera parte de su tarea, charlando con nosotros y dándonos detalles. Estuvimos en el Hospital San Vicente de Paul, pero queríamos una vez serenar un poquito los ánimos del barrio, hablar con algún vecino del barrio del Golf, de los que padecieron la onda expansiva de esta explosión. Y allí está nuestro amable contador, nuestro querido amigo Alberto Martín David, de quien inmediatamente pensé, por la ubicación más o menos de la casa, digo, debe estar muy cerca de la casa de Pato, y bueno, lo constaté enseguida con sus chicas, por suerte, con las chicas que trabajan en su estudio, por suerte me dijeron que hubo susto y hubo roturas, pero personalmente la familia de Pato está bien. Es así, querido Pato, buen día. Rubén, te saluda. Hola Rubén, buen día a vos, a toda la gente ahí en el piso, gracias por, bueno, perdón, todos estos días que no fueron 48 horas complicadas, como decís vos, me estuviste llamando, muchas gracias por todo, a vos y a toda la gente, la verdad que no tenemos más que palabra de agradecimiento, porque provocó también, nada, una solidaridad de todos, a ver en qué podían ayudar, en qué podían hacer, nada, de todas las familias conocidas, amigos, clientes, de todo, para acompañar, sí, la verdad que, como vos decís, fue, gracias a Dios, nosotros no estábamos en casa, por el horario que fue, había llevado a las chicas temprano a la escuela y yo me vine a trabajar al estudio, pero, pero sí, fue, creo que la gente, el que no lo ve en el lugar, creo que las imágenes se quedan cortas de lo que pasó ahí, la verdad que impresiona caminar por, ayer nos tocó ir con el escribano a ver el lugar y acompañar y a relevar todas las viviendas del alrededor y la verdad que lo mirás y, nada, ver, entrar a la pieza de tus hijas y ver los colchones todos llenos de vidrio, clavados de vidrio y cosas, es decir, bueno, y antes estábamos todos acá a este horario, era feriado, estábamos todos y los chicos estaban jugando, ver el parque de tu casa con pedazos de techo, cosas, ver, ves todas las viviendas que parece que están en obra porque no quedó nada, bueno, la casa puntual de la explosión que nada, desapareció, es una pila de escombros, nada más arriba, pero ver todas, vos ves que caminá, te alijás, igual hay las dos casas vecinas también son, nada, o sea, vos ves un esqueleto, pero mirás, ves las puertas que no están y te das cuenta que está, nada, que es una obra, no hay toda la destrucción. Pato, si hemos tratado de hacer un esfuerzo imaginario, los que no estuvimos en el lugar, pero apenas ocurriera la explosión, Marcelo Cajiano, que hace la primera mañana nuestra, el programa previo, y ya estábamos cerca de hacer el pase, me decía, Rubén, el estudio, el Grupo Tiempo le ha hecho a Marcelo un estudio en su propia casa, y él transmite desde ahí, me dice, yo estoy a tres kilómetros por lo menos del Canti, se me movió todo acá, parecía que había sido en la esquina la explosión, y esto empezó, después tuvimos mensajes de oyentes, del otro lado de la laguna, escucharon la explosión, entonces empezamos a ver imágenes, y naturalmente esto ha sido imposible de describir para quienes han estado ahí al lado. Ahora, yo no te voy a pedir... Yo me espero por la chica, milagrosamente la chica que nos acompaña en casa, que trabaja en casa, estaba en un estado de shock terrible, porque Justito había estado limpiando vidrios, y pasa a un sector de los pocos que no tiene nada, o casi nada, digamos que no fue nada tan grave, y dio la explosión y me llamó a desesperada pensando que habían caído vidrios de casa, yo tengo ventanales muy altos, hay muchos vidrios, baños muy grandes, y bueno, llamaba a desesperada, y hay gente llamando a la ambulancia, y nosotros pensábamos que era algo de nuestra casa, que había explotado la caldera, que había explotado algo, y después claro, todos pensábamos, todo el mundo lo sintió tan... tanto, que pensó que era en su propia casa, vos hablas con cualquier vecino del cáncer y te vas a decir que pensó que era su... esto que era... lo sintió tan cerca, que pensaba que era algo de la casa de él lo que estaba pasando. Pato, supongo que hay cosas que están... algún expediente, una causa debe haber por esto, o administrativa, y de otro tipo, pero lo que me puedas contar, a nosotros nos ha llegado el trascendido desde varias referencias, de que horas antes o días antes había cierto olor a gas, de eso que suele... nos suele pasar a todos, che, hay olor a gas, hay olor a gas, yo tengo... yo hace 20 años que en mi casa, cuando entra gente por ahí me dice, che, hay olor a gas, y bueno, viene el gasista y me dice, no, debe ser el termo, debe ser... pero bueno, algo de esto se recuerda ahora como que estaba pasando algo. No se recuerda, no, hay un hecho puntual, que incluso se le avisó a la vigilancia el día anterior a la noche, un copropietario, ayer tuvimos en la reunión varios de los vecinos que estamos, digamos... porque hay muchas realidades, hay distintas realidades, nosotros no podemos estar en nuestras casas, no podemos... además de hecho de la presión puntual, hay un montón de vecinos que nos desalojaron de nuestras casas, digamos, ¿no? La municipalidad incluso nos avisó que debíamos... nos claustraron, nos sacaron el gas, o sea, además por más que te dejen no podés estar, o sea... En tu casa hubo además algún daño a la estructura, a la mampostería, ¿no? No, en mi casa, por ejemplo, yo estoy... hay una casa en el medio, y después estamos nosotros. En casa no quedó una abertura, no hay un vidrio sano, no hay... son vidrios grandes, dobles, todo... Nada, los paneles enteros de vidrios flotados adentro de la casa, partiduras en las paredes, en algunas paredes, los lugares que no han podido arrancar las aberturas, cachos de yeso desprendido, o sea, lo que provocó es... vidrio, después te muestro alguna imagen, no quiero que la publiques, pero te paso alguna imagen para que te grafiques, era... era un mundo de no podés cambiar... todo roto, de paneles enteros de vidrio caído arriba de muebles, todo, te digo, parecía que había... Y me estabas diciendo, Pato, que la noche anterior un copropietario avisó... Bueno, ayer en la charla, un copropietario vecino avisó a la vigilancia que había olor a gas, olor a combustible, que sentía algo raro, y bueno, y bueno, son esas cosas que pasan y después se creen... Y nadie, sí, dice que lo intentaron comunicar, quiere... A ver, nada, bueno, esas también son cosas... A ver, no digo que sea responsabilidad, pero hay gente que no actúa a la altura de las circunstancias, ¿no? No digo que es culpa de... Pero vos tenés que pensar que si a una... la vigilancia del lugar... A ver, por ahí esto es muy puntual de nosotros que estábamos ahí adentro, pero... A nosotros se te escapa un perro de tu casa, o se te... No sé, no prendiste la luz a la noche y nos llegan 20 mensajes hasta por una aplicación que hay interna... Para ver por qué no... Que no prendiste la luz, o que tiene que estar la necesidad prendida si no te cobran multa, o que se escapó el perrito... Y vos decís, hubo un escape gay, no lo encontraron al dueño, no lo encontraron al inquilino, dicen que le golpearon la puerta y que no les abrió, y que... No sé, viste, pero si no entendés nada, como en un caso de eso no se notificó, o sea, por cualquier estupidez te vuelven loco... Sí, una situación de esa ameritaba... Nadie hace nada, y calcularles que esto fue al otro día a las nueve y pico de la mañana, entonces, bueno, y hasta el otro día a las nueve y pico de la mañana no pasó nada tampoco. Porque hasta uno supone, Pato, uno supone mal en estas cosas, y con el diario del lunes todos... No, no, por eso no es para decir... Pero si a este hombre, por lo menos no hubieran... A propósito, pero sí que hay... O sea, hay inoperancia en muchas cosas también, porque no entendés, porque por cualquier estupidez te vuelven loco. Si a este hombre, o sea, si a primera hora temprano, a este hombre por ahí le hubieran advertido que por allí había mucho lugar que no encendiera nada, no prendiera nada, abriera y ventilara toda la casa y saliera con cuidado y... No, está bien, no te voy a hacer hablar, esto también no se puede decir, no puedo decir esas cosas porque no sabés lo que le pasó. Lo que yo te digo, hay hechos ciertos. Hay un hecho concreto que un vecino le avisa a la vigilancia del que hay un olor raro, que hay un olor a combustible, que hay... A ver, entonces, pues sí, bueno. Capaz que pasaba igual o no, pero son cosas que te hacen ruido, porque nosotros ya te digo, los que estamos viviendo ahí lo parecés muchas veces, todo como rompen la guinda con un montón de cosas y o que llamás y vos invitás a alguien a tu casa y lo vuelven loco en la entrada, que si no llegó el seguro, que si le veía el baúl, que si esto, que el otro. Es que a ver que parece que fueron delincuentes y que va a tu casa y si no avisaste el de la guardia que si no entró este y es que el perrito se escapó y te mandan vuestras de viaje y te mandan un mensaje por todos lados buscándote por un perro. Escuchame una cosa, Pato, y que... me decís que ha habido una reunión ¿hay algún tipo de seguro contra esto? Sí, porque a ver, cantidad de gente que hay afectada por ruptura de cosas mínimas, mínimas me refiero, mínimas, no es que quiero minimizar nada, digamos de, no sé, que se les partieron vidrios, cosas así, hay cantidades, pero hay, te diría, diez casos serios, o doce casos serios por lo menos, de gente que volaron las aberturas. Sí, 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 sí. Ya hablás de dimensiones de gente, o sea, nosotros, por ejemplo, todo el lote hasta tres, cuatro casas más de la que estoy yo, ahora ahí tenés cinco, seis casas, supuestamente no podemos estar en las casas, tenemos que, nos tendríamos, estamos todos informados de que tenemos que desalojar. Y vos por ahí, vos por ahí tenés la posibilidad. Nos cortaron el gas, todo, además otra de las cosas fueron, controlaron el, ves el funcionamiento, y vos decís, bueno, fue camus, si acá controla, me vas a pagar todo, controla el, si hubiera alguna pérdida interna en casa, no, no hay ninguna pérdida, no, acá está todo bien. Esto cortaron el gas igual, también por la duda. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, son todas cosas que acarrean un montón. Y hay un trabajo, hay un trabajo a hacer, Pato. Uno se está quejando, gracias a Dios, por lo otro. Pato, con lo frío, digo esto, qué hacer y todo, digo, hay una tarea acelerada, de urgencia, para tratar de reponer lo que se puede, reponer las casas que se pueden, volver a habitar, pero que tienen un tema de, por ejemplo, el gas cortado. hay una tarea intensa para poner el servicio de nuevo, qué sé yo, o va todo despacito como este... No, es que lo que no sé cuál es la tarea. Ah, bueno, eso ya es más serio. Porque no hay nada, o sea, cada uno nos estamos arreglando como podemos. Pero, pará, no hay un, primero, no hay un seguro contra esto? ¿Hay seguros o no? Mirá, o sea, al margen del seguro personal o particular que cada uno pueda... Del country, cada uno nos mandó a que nos arreglemos como podemos. ¿Eso le dijeron? No, en la práctica, como que bueno, que es un tema personal de cada uno, fue la charla allá, nosotros ya, a ver, por ahí alguno, de alguna forma u otra, podemos resolverlo, pero hay gente que no lo puede resolver. Pero pará, pero pará, la administración no se lavó las manos y dice, ¿es problema de ustedes? Sí, elegantemente sí. Nosotros, yo le dije, vamos a plantear algo a ver qué dice, pero más que esto es, porque vos decís, bueno, hay cosas que pasan que todos comprendemos en la situación, en la situación, es más, yo ya te digo, uno lo mira, yo lo que me duró más en la cabeza del primer día es quedarme con la imagen y decir, bueno, mirá, esto pasa ayer a la mañana y es un... y es capaz que no estábamos con ninguno de nosotros, una tragedia, porque vos mirás Caste, yo te muestro la foto de Caste, es que ahí estábamos jugando con las peque y haciendo cosas ahí y vos ves las camas llenas de vidrio por todos lados, cosas de vidrio por todos lados te agarra piel de gallina y bueno, es como que pasás este momento, la chica que de milagro estaba en un estado, nada, porque 10 segundos de diferencia que pasó de un lugar a otro y vos decís, podría haber sido desastroso si eso hubiese pasado el día antes, hace pobre para lo que le pasó y para el chico que gracias a Dios aparentemente está recuperando. Eso quería preguntarte, pará, déjame que la gente sepa que iba a preguntar por eso, ni preguntó, no, era el tema final, preguntarte si sabés del estado de salud. Nosotros vamos preguntando y nos dicen, ayer lo que nos avisaron que dentro de todo, no sé explicarlo mucho de medicina, pero que, a ver, lo que pasó y cómo quedó todo, que estaba mejor, que lo habían operado, que hay un problema, nos informaron ayer ahí en la reunión que lo iban a operar, creo que ayer o hoy, de un tema de la cadera, pero digamos como que internamente estaba mejor, pero bueno, no quiero ver cosas médicas que no hay lo... No, bueno, no, no, es la visión de alguien que se preocupó y preguntó. se preguntó en la reunión cómo era haberse informado a ver cómo estaba y, bueno, aparentemente está... o el chico de ahí, ah, un desastre lo que le pasó, no, no, a ver, esto no es nada contra él, pobre, imagínate, pobrecito, no, no, lo que menos se puede hacer es nada, acompañarlo. ¿Él alquilaba, él alquilaba ahí? Sí, 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 según usted me ha entendido si alquilaba ahí, él vivía, él alquilaba hace un montón de años. Bueno, este, naturalmente se conocían, se veían, se cruzaban. La verdad que lo he, viste, la verdad que lo he visto de pocos, muy pocos, pero, ya te digo, estamos, tenemos casa por medio, pero la verdad que no, no, viste, que yo, nosotros tampoco no somos... Sí, 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 no, me refiero que por lo menos de vista algún día se cruzaron. Sí, sí, del lugar, sí, obviamente, de vecino, pero no, 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 no puedo decir que había una relación de vecino. No, no, no. Pato, y, 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 bueno, y te pregunto, este, están, hay alguna otra reunión de vecinos programadas, se van a juntar, van a ver qué, qué pasos dar. Ahora, seguramente, estamos trabajando en esto, no, están preguntando, porque es como todo, hay realidades diferentes, y, bueno, tiene que que se resolva la situación, de alguna manera, tiene que resolver. Acá no hay intención de jorobar a nadie, ni menos, digo, a todo lo que le pasó a los problemas, acá la solución tiene que venir por otro lado. Nadie va a jorobar a, a todos los que ya de por sí tienen demasiados problemas, pero, sí, hay que buscar la forma de que gente, digamos, ya te digo, no podés, tenés que ir de tu casa, algunos tenemos la suerte de poder resolver algo, pero no todo el mundo lo puede resolver, y, bueno, hay que buscarle la solución. Bueno, a ver, ya te digo, hay un sorprende, y te empezás todos los días a enterar alguna cosa, que, que te llama más la atención, ya te digo, como estas cosas, bueno, pasan cosas, y nadie, son esas cosas que la gente deja pasar, y, vos decís, ¿cómo? Dejaron pasar esto, y ya te fue las cosas que pasan. Bueno, supuestamente, como hay una persona que está afectada, esto es parte de una investigación, supongo, hay un expediente, que debe ser un expediente incluso dentro de la justicia penal, porque hay un daño, digamos, a una persona, a una persona herida, o sea, tiene que haber alguna investigación, veremos qué es lo que dicen, pero bueno, ya eso es, ya te digo, no, las cosas no apuntan para, para jorobar a nadie, que ya de por sí tuvo demasiada, demasiados problemas, pero sí buscarle también la vuelta a un montón de gente, que ha tenido, y que ha estado afectada, y que hay que, y que siempre acomodan. Bueno, querido Pato, este, naturalmente, que estamos a disposición, de todo el barrio, de todos los vecinos, como hemos estado cubriendo todo esto, y vamos a seguir de cerca, cómo, cómo se desarrolla, el post, este, accidente, porque, estamos ante, ante un hecho, mirá, José Luis Banzato, lo ubicas bien, me, nos dijo, nos dijo aquí, textualmente, en 43 años, que tengo, en bomberos, en Chacomus, jamás, vi algo, igual, incluso, yo le recordé, aquel siniestro de Ausoverría, con el depósito de Garrafa, bueno, todo es el nombre, es que vos lo mirás, yo te digo, Rubén, vos, la gente, las imágenes que se vieron, los círculos, los videos, por lo menos, los que yo vi, que fueron circulando por distintos grupos, y a quienes que fueron pasando, sí, no dimensionan lo que realmente pasó, te digo, si vas a caminar al lugar, y ves, y vos ves que te alejaste, alejaste, y siguen habiendo, no sé, caminando 200, 300 metros, y ves, aberturas, ventanas metidas dentro de los lugares, no tomás dimensión, es más, no sé nada de combustibles, ni de cosas, pero bueno, hay gente que, vinculada a las actividades, por distintos motivos laborales, hablaba, le llamaba la atención, no entienden todavía, lo que pasó, la dimensión de la explosión, por el gas, y que la persona ya estaba adentro, y no lo haya, o sea, hay un montón de cosas, que creo que, bueno, los que saben, tendrán que explicar, entender, qué es lo que pasó, pero a todos los que han estudiado el caso, estudiado el caso, me llama la atención el nivel de explosión, digamos, para, por decir, bueno, para una cosa de gas, así, es como, los que saben, no lo, no les cierra tampoco. Tampoco les cierra. Bueno, Pato, nos alegramos que al menos, este, vos, tu familia, y en general los vecinos, este, salvo, no, en general, gracias, salvo el chico, porque, bueno, gracias a Dios, está recuperando, pero, en general, algo que podría haber sido trágico, tremendo, es el, el afectado, que se está recuperando, pero después, es un lugar que en la calle, que circulan chicos todo el día, que, eso hubiera sido otro día, otro horario, y es una, es un desastre. Pato, te mando un abrazo grande, saludo para, para todo el equipo, y, nuevamente, agradecerles a todos, y a tu entera disposición, que tengas buen día. Alberto Martín David, eh, vecino del Country Golf, Chascomús, casa por medio, de, la casa que desapareció, la de la explosión, les ha dado, ustedes, un relato, de cómo, se vivieron en esos momentos, cómo, ha ido evolucionando la cuestión, y, 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 esta, situación típica de Argentina, diría yo, ¿no? este, nadie se hace responsable de nada, este, a la hora de cobrar, se cobra todo en la Argentina, y a la hora que, esa responsabilidad, debiera decir, bueno, también somos socios, en el problema, y en la responsabilidad, te dice yo, argentino.